No, se viene trabajando bien, con algunas asperezas entre uno y otro, pero bueno, gracias a Dios, se viene trabajando bien, lo mejor posible, venimos trabajando medianamente unidos, eso es lo más importante y es la forma de que queremos seguir trabajando, porque bueno, es como se dijo en su momento, el problema es nuestro, es de los transportes y es lo que tenemos que ir limando a ver si podemos seguir cada vez más unidos, seguir juntos. Es decir, ¿se han puesto de acuerdo o todavía hay algunas cositas que siguen en disidencia? No, son pocas, son pocas, siempre hay algo, siempre hay alguna que otra, pero son las menos, gracias a Dios, estamos bastante unidos, estamos trabajando bastante bien. Hace pocos días en Italo hubo algún problema también con algunos camiones foráneos, ¿los centros de Maquina estuvieron apoyando o interesándose? Mira, nosotros no, en realidad nosotros no, los chicos de la Cámara sí fueron, algunos fueron, pero nosotros no, sí eran por camiones de afuera, camiones foráneos y que obviamente que vienen baratos, es simple, a menor tarifa. Lo importante de hoy es que después de la reunión los transportistas se han unido, los centros se están trabajando juntos y hay consenso con productores, digamos. Sí, 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 aparte los centros se está armando una regional del sur de Córdoba, entre todos los centros, para hacer una regional de sacar uno de cada identidad de los centros de cada pueblo y van a armar algo para poder controlar todo el sur de Córdoba, que ya medianamente se están cerrando las zonas en todos lados. Claro, es decir, por ahí, en el caso de Campillo, que no había un centro de camioneros, armar uno ahí, por ejemplo. Ya se armó un centro, ya está el centro de Campillo armado, ya está funcionando y bueno, es la idea de seguir funcionando todos, que mientras más se armen los centros, mejor. Esa es la idea, es decir, donde no hay centro, ahí se te complica un poco.